Música Como habíamos expresado en el día de ayer, continuamos avanzando las investigaciones con respecto a este último asesinato que ha ocurrido en esta jurisdicción de San Francisco de Macorís, específicamente en el barrio San Martín, que es uno de los que constantemente estamos trabajando en virtud de las situaciones particulares que este espacio de San Francisco de Macorís presenta. En ese orden, continuamos afinando diligencias investigativas con respecto a la individualización y posterior procesamiento de las personas vinculadas al hecho. Darle la seguridad a los familiares de estas personas que lamentablemente han perdido la vida en este hecho, que estaremos dándole la respuesta efectiva con respecto a la investigación. Pero recuerden que el interés de nosotros no es presentar un culpable, sino presentar el culpable de los hechos, por lo que la dinámica de investigación debe de ser con los rigores pertinentes a los fines de que se pueda dar al traste y posterior lograr obtener la condena ejemplar para estas personas que han cometido este hecho, como especificábamos nosotros en el día de ayer, con una total muestra de desamor por el bien jurídico fundamental de la sociedad que lo es la vida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!